Bienvenidos a un nuevo programa de Vida Sana Hablemos de Salud, este programa que fue creado para que los celuidentes se informen y eduquen sobre su salud mental y física. El día de hoy me acompañan Estefanía y Marinela, ellas son otómetras de la ESI Hospital San Juan de Dios, un tema que nunca se había hablado en este programa, la otometría, vamos a abordarla hoy como lo más básico para que los celuidentes se informen y ya más adelante podríamos hablar de pronto de algunas enfermedades puntuales, pero el día de hoy vamos a hablar de lo básico. Entonces, iniciemos contándole un poco a los celuidentes, ¿qué es la otometría? Bueno, la otometría, Tati, es una carrera profesional perteneciente al área de la salud que se encarga de prevenir y de corregir los defectos refractivos, ¿por medio de qué? Por medio de un examen, el cual nos va a dar un diagnóstico, un tratamiento y un manejo para poder tener una mejor eficacia visual. Bueno, entonces, ¿qué tal si seguimos contando un poco cómo está estructurado nuestro ojo? ¿Qué partes tenemos? Listo. Vamos a hablar básicamente de cómo se conforma un ojo. Empezamos desde lo más externo hasta lo más interno. Tenemos los párpados, los párpados son pliegues cutáneos que se encargan de proteger al ojo de los estímulos externos, ¿sí? Luego tenemos la película lagrimal. La película lagrimal es una, es un líquido que está compuesto por tres capas básicamente, que es la capa mocinosa, la capa eacuosa y la capa lipídica. Ella se encarga de proteger todo el globo ocular y mantenerlo húmedo. Luego tenemos la esclera. La esclera de la parte blanca del ojo está compuesto por un tejido fibroso y firme que va desde la córnea hasta la parte del nervio óptico. Luego tenemos la córnea. La córnea ya es la superficie, o sea, es una capa, es la capa más superficial del ojo y es un lente que nos ayuda como a percibir o a captar la luz que llega del medio pues que nos rodea. El iris es la parte que da el color al ojo, ¿cierto? Y junto con la pupila se encargan de regular su tamaño para poder controlar esa entrada de luz que llega al ojo. ¿Sí? Ya. Entonces el cristalino es el segundo lente que compone el ojo. Es altamente avascular, es altamente transparente y se encarga de transmitir esa luz o de llevar esa luz que viene del ambiente y enfocarla en la retina. Entonces, él lo que va a hacer es que va a actuar modificando su forma. Él se puede abombar, ¿cierto? Para poder enfocar las cosas de cerca o se va a aplanar para poder ver las cosas de lejos. ¿Listo? Luego tenemos el vitrio, que el vitrio tiene una consistencia gelatinosa, es sin color y se va a encargar básicamente en darle la forma circular al ojo, no más, ¿cierto? Luego tenemos la mácula, perdón, la retina, que es la parte que se encuentra más cercana al cerebro y es la que se encarga de captar toda la luz que viene del exterior para poder llegar al cerebro y que el cerebro lo interprete como una imagen. Luego tenemos la mácula, que la mácula es la región mucho más sensible que tiene la retina y es la que nos permite percibir los detalles de los objetos que vemos. Y por último tenemos el nervio óptico, que el nervio óptico viene a ser un cable, prácticamente es esto, un cable, que va a llevar la información que ha pasado por todos, por todas estas partes pues del ojo y los va a llevar al cerebro y el cerebro ya se encarga de hacer la interpretación, convertirlos en imagen y que podamos así ver. Un proceso muy largo. Entonces cómo vemos si se supone que por nuestra visión solo ingresan como tres colores, tengo entendido, o pues cómo vemos nosotros, ya que este proceso que mire que tiene que pasar por tal parte, por otra parte. Nosotros en realidad no vemos con los ojos, ¿sí? Nosotros no vemos con los ojos. Cada ojo va a percibir o va a captar es la luz que emiten los objetos, ¿cierto? Nosotros solamente vemos tres colores, que es el rojo, el verde y el amarillo, ¿sí? Ya esos tres hacen como la combinación o si se combinan de acuerdo al objeto que estemos observando. Entonces como lo decía anteriormente, esa luz va a pasar por córnea, que es el primer lente, luego va a pasar por iris y pupila, que es la que regula la cantidad de luz que entra, luego pasa a un segundo lente, que es el cristalino, llega a la retina, o sea a la zona más sensible, que sería la mácula, y al ella captar esa luz, entonces se va a ir por este conducto que conecta el cerebro con la retina, para que ya el cerebro le dé esa interpretación y podamos ver los objetos. Inicialmente, cuando esa imagen o esa luz llega a la retina, llega es al revés, ¿sí? Por eso es que debe llegar al cerebro porque el cerebro, fuera de que la interpreta como una imagen, la voltea al derecho para que nosotros no veamos al revés las cosas. ¿Por qué entonces la retina es lo que más dañamos cuando hacemos pues mal uso de la visión, si es como una de las partes que están más al fondo de todo este proceso? No, sino que eso se da básicamente, a ver, es como un conjunto. Pueden haber patologías que pueden alterar la visión de manera externa. Ejemplo, cuando las personas sufren de alguna alergia ocular, sufren de rinitis, sufren de sinusitis, esa rinitis o sinusitis normalmente está acompañada de alergia ocular, entonces el paciente, ¿qué hace? Esto, se empieza a frotar. Al frotarse, va a provocar una degeneración o una malformación de la córnea. La córnea normalmente tiene esta figura, ¿sí? O esta forma. Entonces, al estarse frotando el ojo, va a dañar esa forma y va a quedar irregular. Entonces, cuando la luz choca en esa superficie irregular, la luz no va a llegar tan directa a la retina, sino que va a llegar deforme, por decirlo así, ¿sí? Y en caso de la retina, ya hablando de la retina, es cuando hablamos de pronto ya de enfermedades sistémicas que repercuten en la retina, pues en los daños de la retina. Ejemplo, la hipertensión. Ejemplo, la diabetes, ¿cierto? Pueden dañar, más que todo, tiene repercusiones en los vasos sanguíneos, pues, de la retina. Listo, Sefania. Entonces, ¿cada cuánto debemos acudir al optómetra? Ya que muchas veces lo visitamos, es justo cuando ya estamos padeciendo estas patologías. Lo ideal es que no esperemos a que veamos mal, a que nos salga alguna alteración en el ojo, alguna mancha, o algo que no sea común para poder visitar al optómetra. No, hagamos esa rutina o esa exploración visual como normalmente lo hacemos a nivel general, a nivel sistémico. Que se vaya normalmente o que se haga una consulta, así sea, mínimo, una vez al año, que es lo ideal. Bueno, Sefania, investigando un poco sobre este tema, ¿cierto? Para poder llevárselos a los televidentes, encontré una palabra que sea defectos refractivos. ¿Qué tiene que ver con todo esto de la optometría y con lo que estamos hablando el día de hoy? Listo, los defectos refractivos, digamoslo, es como el pilar de la optometría, ¿sí? Defecto refractivo o ametropías, que también recibe ese nombre, son alteraciones que se dan en todo el sistema visual, ¿sí? Estas alteraciones conllevan a que se dé generalmente una visión borrosa. Entonces, vamos a hablar con los cuatro principales, los cuatro defectos principales, que es miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia. La miopía, ¿en qué consiste? Consiste básicamente en dos cosas, aunque puede incluir más causas, pero las principales es, o que tenga un ojo más grande, que el paciente tenga un ojo más grande y la imagen o la luz no enfoque en la retina, o sea, no pegue en la retina, sino que llegue antes, llega acá, ¿cierto? Entonces, ¿eso a qué conlleva? A que el paciente vea los objetos de lejos borrosos y los objetos de cerca claros, pero eso también depende del grado de miopía que tenga, porque entre más alta sea la miopía, va a alterar las dos visiones, tanto de lejos como de cerca. Y también va muy de la mano del tipo de, digámoslo así, de curvatura o de aplanamiento que tenga el cristalino, o sea, el segundo lente, que si ese lente también es muy curvo o muy, o tiene pues mucho poder, también va a causar que la luz no llegue o no pegue en la retina, sino que llegue antes, se quede aquí, ¿listo? Y va a generar lo mismo. Ya en cuanto a la hipermetropía, es todo lo contrario a la miopía, ya no es un ojo grande o un cristalino curvo o potente, sino que, o la córnea es muy plana, una, o el ojo es muy pequeño o el cristalino también es muy plano, ¿cierto? Entonces ya la imagen o la luz que viene del exterior ya no pega en la retina, sino que la sobrepasa, ya enfoca, es detrás de la retina, ¿sí? Entonces ya la visión en estos pacientes, la visión de lejos es muy buena, pero la de cerca ya se ve afectada y va a ver borroso. Y también depende con el grado de hipermetropía, que puede alterar ya también las dos distancias de lejos y de cerca. El astigmatismo. El astigmatismo es cuando la luz ya no tiene que ver tanto si es grande o pequeño el ojo, sino que es cuando la luz, al llegar a la retina, ya no llega en una sola dirección, sino que va a pegar en diferentes partes, ¿cierto? Entonces, esa luz al llegar a diferentes partes, nos va a generar que veamos los objetos con sombras, distorsionados, ovalados, ¿sí? Y borrosos. Y la presbicia es cuando, o sea, la presbicia también llamada visión cansada o vista cansada, es un proceso natural, es un proceso degenerativo natural que se va a dar después de los 40 años en adelante, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste? En que el cristalino pierde esa capacidad de elasticidad, o sea, pierde la capacidad o de embombarse o de aplanarse para ver de lejos, para ver de lejos o para ver de cerca. ¿Listo? Listo, entonces las invito a ustedes y a los excelentes a que hagamos una corta pausa y ya regresamos en Vida Sana hablando del tema de optometría, como los principios básicos de esto. No usas bien el tapabocas. Tampoco aplicas los protocolos de bioseguridad. En Son Son llevamos un gran número de contagiados y uno considerable de muertes. Si no lo haces por ti, hazlo por tu familia. Cuídalos. Una campaña de Son Son TV. Amigo usuario del supermercado ServiCafé, recuerde que al ingresar a nuestras instalaciones, sus paquetes y bolsas les serán sellados. Esto para evitar cualquier tipo de inconveniente. Supermercado ServiCafé, cada vez mejor. Ana, 45 años, modista, en una empresa textil, positivo para COVID, pero aún no lo sabe. Usa tapabocas debajo de la nariz. Ana estornuda sobre la cafetera y contagia a su jefe y a Pablo, Marina, Rosa, Luis y a 300 empleados más. La empresa cierra y todos quedan sin trabajo. Ana, ¿por qué no te pones bien el tapabocas? Su excusa le aprieta las orejas. Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas. Aprendamos a convivir para poder vivir. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Continuamos a Cambida Sana y le agradecemos a los televidentes que hasta ahora nos están viendo por medio del canal comunitario Son Son TV, recordándoles que el tema del día de hoy es optometría y que me encuentro con Estefania y Marinela, las optómetras de la ESI Hospital San Juan de Dios. Bueno, Estefania, ¿qué tal? Sí, después de eso que nos contó, muchas veces solemos confundir los defectos refractivos con las enfermedades. Entonces, muy bueno que les aclaremos a los televidentes que no, que hay otras enfermedades más comunes en la visión y que lo otro era una alteración que tenemos de la visión. Sí, bueno, los defectos refractivos en realidad no son, en realidad no son enfermedades, simplemente es una alteración del paso de la luz que provienen de los objetos. Entonces, vamos a hablar de algunas enfermedades oculares, que este si no es de, pues no se trata de la alteración del paso de la luz, sino que ya son netamente enfermedades del ojo. Vamos a hablar de las más básicas, porque en realidad hay infinidades. Listo. Hablando desde lo más anterior o desde lo más externo a lo más interno, tenemos la blefaritis, que es lo más común. La blefaritis es la inflamación del párpado superior e inferior y nos puede causar enrojecimiento, ardor, piquiña, incluso podemos encontrar caspa en la base de las pestañas. Eso normalmente no se ve macroscópicamente, sino microscópicamente, pues es muy difícil de verlo así a simple vista, pero hay algunas ocasiones cuando ya en realidad es muy severa la blefaritis, si se puede ver a simple vista esa caspita. O sea, la misma caspa que a lo mejor nos aparece en el cuero cabelludo lo vamos a encontrar, es en la base de las pestañas. Listo. Luego tenemos la conjuntivitis. La conjuntivitis es la inflamación de la conjuntiva, que es una membrana transparente, que es la que cubre el globo ocular y cubre también la parte interna de los párpados superior e inferior. Esta conjuntivitis nos puede generar uno, sensación de cuerpo extraño, irritación ocular, lagrimeo y secreciones. Luego tenemos el glaucoma, que el glaucoma causa una degeneración en el nervio óptico, o sea, en el, digamos así, en el conducto que lleva la información al cerebro. ¿Por qué se da esto? Porque el humor acuoso, que es un líquido que circula dentro del ojo, al no tener salida o al no tener evacuación, este se va a acumular y va a aumentar la presión del ojo. Así como se nos sube la presión a nivel sistémico, también se sube a nivel del ojo. Entonces, como él no tiene por dónde salir, esa presión que ejerce, la va a ejercer dentro, la va a ejercer en el nervio óptico y va a generar pérdida de la agudeza visual de manera progresiva. La catarata también es otra enfermedad muy común, como le decía anteriormente, el cristalino debe ser altamente transparente, pero en este caso hay una, hay una opacificación de excelente y por lo general va a causar una disminución de la visión y puede incluso llevar a la ceguera. Luego tenemos la degeneración macular relacionada con la edad, que esto es una degeneración progresiva que se da en la zona o altera es la zona, la región más sensible de la retina, que recordemos que es la mácula y también va a generar una disminución de la agudeza visual también de manera progresiva. Luego tenemos la retinopatía diabética, que esta enfermedad ocurre porque los niveles altos de azúcar en la sangre van a causar daño en los vasos sanguíneos de la retina y van a generar a su vez una mala circulación, una mala circulación sanguínea. Entonces al haber esa mala circulación sanguínea se van a crear hemorragias, que esas hemorragias van a repercutir en la visión, entonces por lo general va también a generar una disminución de esa agudeza visual. Luego tenemos la retinopatía hipertensiva, que esta es la elevación de la presión arterial, que va a ocasionar cambios en la pared de los vasos sanguíneos de la retina y la respuesta primaria que tienen las arterias retinianas a esa hipertensión arterial a nivel sistémico es un estrechamiento vascular y por ende también se va a generar una interrupción de ese flujo sanguíneo y al haber esa interrupción del flujo sanguíneo va también a causar una disminución progresiva de la visión. Listo Estefania, después de conocer las enfermedades más comunes, hay que aclarar que estas son las más comunes y que hay más, ¿por qué las personas tenemos problemas visuales? ¿Por qué nos dan estas patologías? Bueno, como lo mencionaba anteriormente, hay muchas causas, muchas causas que generan una mala visión o problemas visuales, pero entre las que más se destacan es o que tenga un ojo o un globo ocular más grande o más pequeño, que es cuando hablamos de miopía o hipermetropía, cuando presentamos desviaciones oculares o también llamados estrabismo, que es cuando un ojo está dirigido hacia afuera o hacia adentro, ¿cierto? También cuando presentamos ambliopía o también conocido como ojo perezoso, que viene siendo que uno de los ojos no ha recibido esa estimulación desde el nacimiento, o sea, no ha recibido esa estimulación visual desde el nacimiento y va a contar con una disminución visual respecto, pues más alta respecto al otro ojo. También tenemos las enfermedades sistémicas, las más comunes, por ejemplo, como la diabetes, la hipertensión, que en caso tal de no estar controladas, entonces nos puede llevar a una retinopatía diabética o a una retinopatía hipertensiva, que va a alterar pues la visión como tal. Tenemos también algunos medicamentos, como por ejemplo la cloroquina, que es muy recetada incluso en pacientes que presentan artritis reumatoide, algunos medicamentos como por ejemplo los anticonceptivos orales, los antihistamínicos o los antialérgicos, los antiepilépticos, van a generar resequedad ocular. Listo, Estefanía. Es un tema muy extenso, ¿cierto? Entonces yo las invito a que me acompañen en el próximo programa de Vida Sana y así terminamos de resolver algunas dudas que se tienen en cuanto a este tema. Claro que sí. Y a ustedes, se le evidente, los invitamos a que no se pierdan el próximo programa de Vida Sana Hablemos de Salud y muchas gracias por estar sintonizados con el canal comunitario Sonson TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!